de la tienda cajón vintage es una propuesta un propósito que nos llama a esta sostenibilidad y a vivir la moda circular ellas son Ana Vásquez y Carmen Ríos ellas nos van a contar de qué va esta tienda desde hace cuántos años existe en el mercado bienvenidas chicas muchas gracias cómo están muy bien muchas gracias bienvenidas a nuestro programa vitrina 30 muchísimas gracias bueno pues nada les cuento que tienda de cajón es un colectivo de artistas básicamente que inicialmente estuvo como trabajando todo lo que era tienda de ropa pues tienda de una ropa de segunda mano únicamente eso empezamos incluso en el Carlos de Restrepo vendiendo o sea siempre nuestro público ha sido un público muy universitario muy de artistas y normalmente los artistas siempre como que buscan nuevas alternativas cierto en algún momento nos preguntábamos bueno y qué pasa con las prendas qué pasa con la ropa que no se usa ya a dónde llega cierto cuál es el final y lo que decía Beatriz ahorita realmente las prendas de segunda son como un salvavidas de algún modo a lo que está pasando a nivel mundial con la industria de la moda entonces empezamos así y ya ahorita no solamente nos dedicamos a vender ropa de segunda mano sino que también nos dedicamos a hacer por ejemplo dirección de arte queremos de algún modo llevar la moda y la conversación de moda a un plano como un poquito más accesible para todos que todos podamos conversar de él y que sea más real Carmen y cómo ha sido esta relación con los clientes esta expresión de compartirles la propuesta y de que se acerquen a ella o es una idea que ya está haciendo tanta carrera y que se siente tanto la conciencia que no hay que convencer al consumidor bueno inicialmente como decía Ana nosotros iniciamos en ferias en las ferias que hacen por ejemplo en varios como Carlos R. Estrepo en Laureles en el teatro Pablo Tobón entonces el público que se acerca siempre es un público universitario y personas entre los 18 y 40 años más o menos entonces digamos que esta generación la generación es la generación más preocupada por esos temas más convencidos exacto es un poco más difícil hablarle a alguien de pronto que trabaja en una empresa y decirle ah pero puede soltar por trajes de segunda mano es un poco más difícil pero a la generación actual a la generación que está por ejemplo en las universidades a los chicos que incluso están en los colegios es más fácil hablarles de sostenibilidad son mucho más preocupados por estos temas de ambiente y pues del medio ambiente y tampoco es falso que son una generación que tiene tiene muchas alternativas a la hora de expresarse con la ropa entonces es más fácil llegar a ellos es más fácil decir si te pones este blazer que fue hecho no sé en 1980 con hombreras es más fácil que lo use que una persona que digamos que ya está en una época de trabajo y en oficinas pero sí ha sido no excesivamente fácil pero sí ha sido fácil llegarle a ese público que es el que nos sigue en redes sociales y que pues que es nuestro público objetivo es un comprador como lo estabas diciendo ahorita mucho más consciente y es consciente de muchas maneras primero es consciente de su estética y lo hace súper bien o sea yo de verdad yo veo gente que es que es que es comprador y es usuario como de la ropa vintage o de la ropa con estilo retro y hacen unas mezclas y se ven con unos looks nuevos súper cool de hecho creo que son como los el objetivo principal de los fashion hunters o de los cazadores de tendencias en el mundo ahorita me estaba cuando empezaste a hablar te voy a decir la verdad me acordé que si me compré una cosa una vez y fue un uniforme azul de la nasa en drill me lo compré en una tienda vintage en santiago de chile hermoso y es un overol completo es un overol completo con todos los sellos utilitario en stickers hay traerlo por favor para que lo miremos lo voy a traer bueno y ana y carmen ustedes trajeron prendas podemos hablar de esas piezas que tenemos ahí en el rack que busca la gente o qué tipo de prendas tenemos las puedes tomar con con toda tranquilidad la gente siempre está buscando una joya algo especial con historia pregunta de dónde de dónde viene la prenda porque eso es también no sólo conservar una pieza sino hacer transitar por generaciones una historia es que yo considero también que eso es lo bonito de la ropa de segunda mano que la ropa de segunda mano no es solamente una prenda de segunda ya es las historias que pueden tener esas prendas por ejemplo os hablabas ahorita que heredabas cosas de tus familiares también hay yo creo que la clase media colombiana son los pioneros en trabajar el rehuso de las prendas desdoblando el ruedo del blue jean cada año escolar y que se vaya viendo la rayita blanca pero sería maravilloso por lo ver así de verdad y hoy lo aplican las marcas eso se hizo tantos años en las familias bueno este blue jean todavía está bueno le sirve desdoblen el ruedo y hoy las marcas te hacen eso me encanta es que sí y se hereda entre hermanitos sí hay unas algunas marcas se hicieron muy famosas como en el 2000 de 2000 para acá en Japón por ejemplo porque las textileras que al procesar y producir los jeans botaban a la basura como el corte que es el del hilo de los bordes de la tela del índigo y se recogían los botaban y algunas una marca una vez japonesa y se unieron otras marcas cogieron todo lo que para otros era la basura que habían desechado lo recuperaron y con eso empezaron a producir unos jeans de una alta calidad en materia de precios sí porque aparte son súper caros y diseño utilizando eso se llama el red salvage y empezaron a trabajar con eso y en este momento las marcas japonesas se identifican por tener ese ese detalle ese red salvage como detalle en sus jeans qué bonito ese mensaje además los japoneses siempre dándonos lecciones de tantas cosas lo que para unos es algo que se desecha para otros es algo que les salva la vida Ana que tienes en las manos esa chaqueta con ese corte bueno torero de alguna manera sí precisamente esa es una de las prendas que tenemos en tienda de cajón claramente son prendas súper vintage y es como mucho el estilo también de la tienda lo que me parece cool de esta prenda es que además o sea uno lo pensaría como para alguien de oficina como decía Carmen ahorita entonces es una prenda que de todas formas es muy versátil y porque es versátil porque igual es atemporal cierto cuando estamos hablando de prendas vintage es que vos o sea en ese momento no está en tendencia y por lo tanto vos puedes trabajarla y tratarla como quieras entonces por ejemplo este blazer súper tranqui te lo puedes poner con una falda con no sé unos estileto y te vas para tu oficina y luego te lo pones con un jean con unos tenis le bajas el nivel y también tienes dos pintas como súper diferentes con un mismo blazer ya ir debe tener otra pinta y la de estar pensando a mí me parece súper lindo con jeans y con sandalias me parece que es una de las piezas como de las it girls en este momento y una carterita lavandona una carterita desviada sobre el pecho de hecho esa chaqueta pues Beatriz es que yo la diría que es como atemporal en este momento se puede usar mucho es como parece como una kelly sí es una chaqueta que parece como desde los 40 preciosa a 50 en los 60 es importante y se retoma en los 80 con una falda lápiz salir de esta estructura cuadrada de la chaqueta y llegar de pronto a una falda lápiz que sigue más las curvas se vería precioso eso me parece bonito pues muy lindo y es como en ese gallineto en contrastes de color bueno también tenemos como vestidos de este tipo es un jalillo pasa lo mismo también como que podemos utilizarlo en una digamos yo soy súper fresca para para decirme yo realmente no soy mucho de tacones entonces yo me sentiría súper bien en un traje de noche digamos en clima cálido con ese tipo de vestidos unas sandalias y quedó súper bien pero no se vaya a tojar de lana que yo ya le estoy echando el ojo entonces cuidado ahí quieta yo ya te iba a decir yo dice esto es como para vos si ese me merece totalmente es que este vestido no se imaginan los atentos a cuantos admiradores yo soy una como no yo quiero este no de aquí no sale no jalillo que es precioso no es que yo desde que llego a la tienda yo fue como como todos le hacemos ojitos a eso jalillo tiene unos botones recubiertos súper bonitos y un trabajo muy bien muy lindo y la manga está bonita que lindo saber que ese tipo de piezas no se desechan y que así como ustedes marcas personas estamos haciendo este tipo de trabajo de crear esa conciencia yo de todo lo que hay ahí ya vi una pieza que podría decir que sería mi pieza favorita cuál bueno yo te la muestro para que hablemos de la camisa roja esta camisa esa camisa hablemos de ella ay no que hermosura de cuello hablemos de eso que hermosura esa camisa es increíble mira esa camisa Ana por favor ponla con la chaqueta encima ponle la chaqueta encima y que ese cuello salga así claro que sí mire mostremos primero la chaqueta Jair para que no se pierda el momento esa chaqueta con esa camisa Jair ¿cómo le dices tú a ese cuello gorguera o cómo le dices tú? el que tiene sobrepuesto es como un cuello de pañoleta de pañoleta listo a mí lo que me parece bonito de ese tipo de camisas es que finalmente con ese talle es más que suficiente o sea ya eso le da una presencia y el cuello alto y el cuello alto te recoges el pelo y ese cuello alto te da un aire de sofisticación con unos jeans con un pantalón blanco con un pantalón tipo capri y estiletos wow esa camisa sí que está como fue a usted no pues que ya está difícil no vean no hay problema mucho hoy es que 24 faltan 8 días por la quincena enseguida cuadramos el detalle en el cuello también me parece súper bonito esto mira Salí que salga ese cuello redondo totalmente así podemos crear una pinta súper cool muy fresca con mucho carácter y lo más chévere es que es con prendas de segunda mano o sea comprendas que realmente está salvando el planeta de algún modo no porque igual hablar de sostenibilidad es un poco complejo porque estamos hablando de muchos ámbitos del ámbito social es estar pendiente de que el proceso para tu marca toda sea completamente sostenible desde la recolección de la materia prima hasta el producto pues final pero si es bonito entender que uno está haciendo esfuerzos y que muchas marcas sobre todo marcas emergentes están trabajando para que precisamente sea cada vez más sostenible como el proceso de creación de una penda yo pensaría Ana y chicos que es un camino que está empezando y que mientras más lo repitamos más conscientes vamos a hacer es decir de que cuando vayas a la tienda prefieras el vestido en el que la etiqueta dice algodón orgánico que fue cultivado sin pesticidas o en el que dice elaborada en poliéster pero 100% reciclado entonces como revisar revisar las etiquetas tomar esas decisiones de manera consciente a mí me parece muy interesante lo que les estás diciendo yo lo voy a decir de metido pues ahí estás de regreso entonces puedes hacer lo que quieras yo como ya me alivié ya estás aliviado dale este dato que les voy a dar creo que lo deberían tener muy en cuenta y es que sería maravilloso que cuando una persona llegue a la tienda sepa la edad que tiene cada prenda eso sería fantástico que tuviese una etiqueta colgada en la que le escriban quién es esa chaqueta o esa camisa cuál es su edad su diseño está inspirado en qué época o qué pasó ese año como para ubicarla en unas circunstancias sociales y políticas que también se expresan en las piezas en los diseños si sabes que yo tengo un pero tengo un un bolsito como un carrilito que compré en un puestecito en una feria de la segunda guerra mundial y lo tengo guardado porque lo amo porque sé que tiene una historia piezas que cuentan historias y sería súper bonito que una persona cuando llegue a su tienda sepa que está comprando de dónde viene ese material pues acá podemos saber por ejemplo este pan es como una lana el gallineto que estamos viendo en la chaqueta el otro es como un chipón de seda en la camisa es tan bonito que la gente sepa porque además de su gusto personal aplicado en la compra el ADN de la prenda eso sería fantástico y porque se conecta con el ADN de uno Carmen esas prendas cómo llegan ustedes están por ahí explorando las personas las buscan esa es una pregunta y luego Ana me va a contar cuál es la joya mayor que ha llegado a cajón vintage bueno respecto a lo que bueno antes de respecto a lo que decía Jair nosotros de pronto es una muy buena opción hacerlo con las prendas pero en nuestras redes sociales nosotros sí acercamos mucho al público respecto a lo que nos llega entonces desde hace más o menos un año estamos haciendo cápsulas para Instagram y en Instagram hablamos por ejemplo de cómo comunicamos y por ejemplo qué pasó con por qué los salseros de 1970 se vestían como se vestían y tenemos prendas sobre eso por qué el movimiento rockero se hizo dueño de la chaqueta de cuero y por qué los punks de los 70 se hicieron dueños de los flecos, los rotos, las nodrizas y hacemos pequeñas cápsulas que también acercamos de pronto a la moda que mucha gente ve que la moda es alta costura que solo es para de pronto las personas que nos interesamos nosotros lo que hacemos es a través de las cápsulitas que hacemos en nuestras redes sociales es acercarlos decirles no mira los punks que usaron las nodrizas esas nodrizas las usa Versace mucho en las colecciones las usó ya ni en tal cosa y entonces tratamos de llevarlos a eso o sea hacer la moda más cercana como dice Bea hacerla más cercana a nuestro público que si bien tienen una estética muy definida pues de pronto lo hacen sin conocimiento o solamente por explorar y pues las prendas nosotros hacemos curaduría o sea nosotros estamos buscando qué hay de pronto hay una venta, un bazar y buscamos en ese bazar esas prendas que sean parte o sea o que nos llame la atención y que sean tengan el ADN de lo que es tienda de cajón eso es lo que nosotros hacemos súper esta es la ocasión para hacerles una invitación a las personas que están en su casa y especialmente en los días del fin de semana que uno aprovecha para hacer tareas domésticas pues una tarea doméstica que les voy a dejar y que la cumplan es esculcar a veces dicen que esculcar es muy feo por uno irse a esculcar al ropero de los papás, de las tías, de los abuelos y seguramente se van a encontrar joyas que abren los sentidos y las pueden mirar con otros ojos como se pasa de rápido el tiempo cuando los invitados son tan chéveres así es pues mira que yo les cuento que yo muchas veces en este programa he invitado a nuestros televidentes y les he dicho muchas piezas que vemos en algunos desfiles que vemos en los informes de tendencia las podemos hasta producir nosotros mismos cuando les digo vayan, péguenle una esculcadita a su mamá, a su tía busquen que alguna herencia tienen que tener para compartir con nosotros y contribuir al desarrollo de nuestro estilo personal cuando hablamos de moda yo por ejemplo recuperé esculcay, todavía lo tengo seguramente él va a decir ajá, allá está mi anillo mi papá tiene un anillo grande con una piedra roja hermosa se lo dio mi mamá cuando eran novios y es un anillo grande absolutamente vintage y un reloj pero ese reloj sí mi hermano le echó mano yo tengo cosas hasta de mis amigos de los papás y las mamás de mis amigos y me fascinan bueno chicas, qué rico entonces esa invitación a abrir esos cajones despidámonos con esa invitación para las personas que están en casa a generar este sentido de conciencia y abrir cajones bueno la invitación es a que busquemos que como decían Jair y Bea encontramos tesoros en nuestras abuelas nuestras mamás y que también busquemos mucho respaldar el tema de la sostenibilidad con lo que consumimos que no solamente la moda sea verme bien sino también hacerlo de manera responsable a hacerlo consumiendo ropa en marcas locales ropa de segunda mano que encuentran cosas hermosas realmente hay muchas historias en la ropa de segunda mano y sería muy bueno que todos nos hiciéramos conscientes de que de esa manera ponemos un granito de arena que el planeta nos dure un poquito más muchísimas gracias a ustedes por invitarnos también la invitación es a ustedes para que desde sus casas nos busquen en redes sociales como Tienda de Cajón Vintage es una manera también de buscar de rebuscar lo que sus papás lo que sus abuelos lo que sus tíos les pueden dar sus hermanos mayores siempre hay algo siempre hay un tesoro que encontrar siempre hay una segunda oportunidad para darle a las prendas es solo pensar un poquito y así mismo ir trabajando como en ese estilo de cada uno que igual siempre es súper cambiante pero que es bonito también estar descubriéndolo ¡Gracias!